Yo siempre he dicho que en vez de nacer con una barra de pan debajo del brazo, nací con un balón, pero sí que es verdad que tengo un hermano mayor que ya ha jugado al fútbol y mi padre también es bastante futbolero, le gusta mucho el fútbol y mi hermano mellizo también juega al fútbol, entonces mi casa es bastante futbolera. Yo era una niña y a día de hoy sí lo pienso, yo creo que fueron duros, pero como eres una niña no le das mucha importancia a lo que está pasando a tu alrededor, pero como yo jugaba con mis hermanos, era feliz jugando con ellos, en el colegio jugaba con mis compañeros y tal, luego ya a mi hermano en la hora de federarte, federaron a mi hermano mellizo y yo también quería, pero como eran niños pues mis padres realmente me dijeron que desde el club decían que no se podía jugar y que no podía federarme, así que yo lo iba a ver entrenar y le eché morro y dije a mi hermano, era muy pequeña, tenía seis añitos, le dije a tu entrenador si puedo entrenar con vosotros y se lo dijo y me dejaron, me dejaron entrar y desde esa pues ya empecé a jugar al fútbol más federada. Realmente en el club de chicos, en el Arosa donde estuve, ellos no me pusieron ninguna dificultad, la verdad que siempre fueron facilidades y se portaban súper bien conmigo, mis compañeros también, pero llegar a los campos y tener que buscar un sitio donde poder cambiarte, normalmente me cambiaba yo antes que mis compañeros, me duchaba antes también, y bueno, la verdad que nunca pusieron ningún tipo de problema en que pudieran marcharse más tarde a sus casas mis compañeros, pero sí que luego había comentarios en las gradas muy feos, que yo creo que eso lo sufrieron más mis padres, el escuchar, una niña no te puede hacer eso, o como tonterías que bueno, que al final a los padres les duele el orgullo que muchas veces una niña regatea a su hijo. Yo creo que se ha avanzado mucho a nivel de igualdad en este tema, queda mucho camino por recorrer y en ello estamos, pero sí que es verdad que ya hay equipos de niñas, ver a una niña jugar al fútbol ya nos sorprende, gracias a Dios ya no hay tanto insulto fácil hacia esas niñas, y bueno, yo creo que las niñas a día de hoy quieren jugar al fútbol, quieren ser futbolistas como las chicas que ven en las teles y eso es muy positivo, porque yo no tenía ningún tipo de referente en ese momento. Hombre, a mí eso me llena de orgullo, poder ser un referente para una niña a día de hoy, creo que si echas la vista atrás y veo la maripaz que soy hoy, me sentiría muy orgullosa, me siento muy orgullosa de lo que he podido conseguir, y sobre todo de la lucha constante que he tenido que hacer para llegar a donde estoy hoy. Admiro a todas las compañeras que han podido también dedicarse a esto, que ya han dejado un camino hecho, que yo creo que ellas seguramente lo han pasado peor que yo, y las que vienen detrás seguramente lo pasarán mucho mejor que yo, así que bueno, sobre todo orgullo y satisfacción de que puedan mirarme y que quieran ser como yo. Mis referentes eran chicos, normalmente eran medias puntas, me gustaban mucho Yalmiña y Valerón, porque bueno, cuando era pequeña yo veía al Depor, y yo sí tengo que decir un futbolista que me marcó, diría Iniesta, pero también por sus valores como persona. Por su lucha también me gusta mucho Rapinoe, creo que es una mujer que lucha mucho por el feminismo, y creo que bueno, es una cara muy visible y que lo utiliza para bien. Es una afición brutal, creo que es el número 12 para nosotras, cuando jugamos en casa lo notamos muchísimo, y cuando nos vamos fuera los echamos de menos, porque nos da mucha energía y nos apoyan de manera incondicional. El fútbol es mi vida, a lo mejor es un tópico decirlo, pero mi vida está enfocada por y para el fútbol, alimentación, descanso, mi vida personal con mis amistades o mis parejas es bastante complicada, porque si no lo entienden puede ser un problema, y bueno, yo siempre digo que el fútbol es mi vida, no lo considero un trabajo porque no desconecto nunca de él. ¡Gracias!